Se supone que tienes aquel... Se supone que tienes aquel... Muy chula, nivel 1, agárrala. Por favor es decir.... олor realmente uno, igual. Es el sentimiento, no libera, para la vida tres o mejor. trial y error fácil. que sí... de sí se boiler! Son como por el tesoro, These playing sound effects! Complea'les y comencemos las contra. of하면서 venimos a buscar el más pronto lo que nosotros mismos Elroyo dice que ver Wright está horror. agarra la de puntería y y y y oh y o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues sigue jugando Hasta que me maten Y tú me esperas Sí Y luego mientras voy a ver Cómo subirlo Es que es la zona azul Es donde antes de buscar No hay una casa sola Pero ahí no caímos Hola, conmigo No, no No, no, no Sí, una mochila, mi amor Creo que ya miré cómo bró No miraste cómo se te olvidó Chorroso ¿Cómo le pongo mi título? ¿Cómo así? Digo que cae el que jugó Ribuaya No Nada O le pongo Free Fire No O mejor T Gael Free Fire T Gael Free Fire Una T Una H O le pongo Free Fire O si no Free Fire Ándale Free Fire Ya voy bien equipado Un chaleco nivel nuevo